Hola amigos yo soy Aldo García y me complace contarles en este breve vídeo que he creado este canal con el propósito de compartir con todos ustedes información sobre un tema bastante polémico pero bastante importante a la vez y a lo largo de los vídeos que subiré en este canal se descubrirá por qué. Para ser preciso y directo en este canal hablaré sobre una planta, una planta que es muy bien conocida por algunas personas, que es completamente desconocida para otras y que en general resulta bastante misteriosa para la mayoría de las personas y me refiero a la planta cuyo nombre científico es cannabis sativa, la planta que se conoce comúnmente como cannabis, que se ha conocido históricamente como cáñamo y que en la actualidad se conoce popularmente como marihuana. Aunque la mayoría de personas no lo sepa esta planta ha acompañado al hombre desde hace miles de años y por sorprendente que parezca también ha sido responsable en muy buena medida del progreso de la humanidad. Personalmente considero que en esta plataforma y en otros medios de comunicación este tema no ha sido abordado con el rigor y con la precisión necesarios y quienes han tratado el tema lo han hecho solo de manera superficial dejando de lado o dejando en el aire muchos aspectos fundamentales. Por ello en este canal compartiré con todos ustedes información sumamente importante que generalmente suelen distorsionar u ocultar los grandes medios de comunicación y los pseudo comunicadores que lejos de cumplir con el deber de informar la verdad, se dedican a difundir información distorsionada que no hace más que confundir a la sociedad y perpetúan los mitos que existen con respecto de esta planta y de sus utilidades. Como ya les mencioné esta información resultará de vital importancia prácticamente para todas las personas ya que la planta que conocemos como cannabis, cáñamo, marihuana o como se le llame en el lugar donde residas es una planta cuyas utilidades cubren prácticamente todo aspecto de la vida del ser humano ya que a partir de ella se puede obtener desde material para construcción y vivienda, una fuente de alimento con un alto valor nutritivo, un recurso energético sumamente importante, vestimenta de alta calidad y durabilidad, un medio de recreación con un alto margen de seguridad en comparación con otras sustancias legales, medicina para el tratamiento de diversas enfermedades y para la preservación de la salud, además de constituir un recurso renovable anual que es capaz de impulsar las economías a través de diversas industrias. Y para que tengan una idea a manera de introducción y presentación del canal y para que dimensionen la gran cantidad de información que existe con respecto de esta planta y de sus utilidades, a continuación les presentaré o les adelantaré unos datos que resultan ser completamente impresionantes. Por ejemplo, con respecto de la utilidad textil e industrial de la planta, en el año 1938 la revista Popular Mechanics indicó lo siguiente. Se utiliza para fabricar más de 5.000 productos textiles, desde cuerdas hasta encajes finos y de gran calidad y la agramiza que queda luego de separar la fibra del tallo contiene más de 77% de celulosa que se puede utilizar para fabricar más de 25.000 productos distintos que van desde la dinamita hasta el celofán. Esto quiere decir que si hablamos de una planta a partir de la cual se pueden obtener más de 25.000 productos distintos, evidentemente nos encontramos ante un recurso natural con un potencial incomparable. Por otra parte, en lo que respecta a la alimentación y nutrición, se sabe que las semillas del cannabis, del cáñamo o de la marihuana son semillas con uno de los valores nutricionales más altos del mundo. Y en lo que respecta a la utilidad medicinal, se sabe que esta planta se ha utilizado desde hace miles de años y en diversas partes del mundo para el tratamiento de diversos desórdenes. Y en la actualidad se sabe que se utiliza para tratar enfermedades como el cáncer, la fibromialgia, la eucodistrofia, esclerosis, artritis, artrosis, reumatismo, epilepsias, dolores crónicos, enfermedades terminales y demás. Como se puede ver, se trata de una planta con miles de utilidades y aplicaciones y como mínimo todo esto debería hacer que nos preguntemos si realmente existen motivos válidos para que esta planta esté prohibida. Por mi parte llevo ya casi 5 años investigando este tema y luego de haber adquirido una gran cantidad de información proveniente de diversos libros, documentales, artículos científicos, notas de prensa, entrevistas, reportajes, luego de haber adquirido una gran cantidad de experiencia con el uso de la planta y en la materia y haber conocido casos de personas directamente que utilizan el cannabis como medicina, me permito afirmar que la prohibición de esta planta carece completamente de justificación. Por esa razón en este canal abordaré todo aspecto relacionado con esta planta, desde su uso entre las primeras civilizaciones, su composición química, los nombres que ha recibido a lo largo del tiempo, sus aplicaciones medicinales, cuál es su relación con el cuerpo humano y por qué puede producir determinados efectos sobre el cuerpo humano y sus miles de utilidades a lo largo de la historia hasta su situación en la actualidad. Así que si eres un joven entusiasmado con el tema del cannabis, será muy importante para ti informarte sobre las utilidades, los beneficios y las oportunidades que puede ofrecer esta planta. Y si eres un adulto que a lo largo de su vida ha recibido una gran cantidad de información falsa y distorsionada sobre esta planta, en este canal conocerás la verdadera historia de esta planta y las miles de formas en que se puede aprovechar. Y todos aquellos interesados en este tema quedan invitados a suscribirse al canal, ya hay disponibles algunos cuantos vídeos que pueden ir revisando para aprender más sobre esta planta, así que de paso los invito a ver esos vídeos, a dejar su like, a comentar y a compartirlos en todas sus redes sociales para que la información llegue a muchas más personas. Su apoyo suscribiéndose y compartiendo los vídeos es indispensable para este proyecto informativo que apenas empieza y como pueden ver no sólo se trata de un tema bastante atractivo sino que se trata de una planta que lejos de representar un peligro como nos han hecho creer, puede resultar útil y beneficiosa para todas las personas. Y sin más que decir nos veremos en los próximos vídeos.